Después de conocer lo que los artistas y productores claxcaltecas ofertan en la expo artesanal, ahora es tiempo de ir a otro atractivo que podemos encontrar en el Centro de Convenciones del Recinto Ferial. Se trata de la expo industrial. Durante el programa Hablemos de, se realizó un recorrido por esta zona que reúne a diferentes empresas que se encuentran instaladas en el estado y que dan a conocer los productos, proyectos o actividades que desarrollan. Una de ellas fue SmartSoft América. Óscar Altriano Ponce, director general de esta marca, destacó el trabajo que realizan. Nos dedicamos a desarrollar software. Estamos ubicados en Santana Chautempan. Tenemos clientes en el gobierno del estado de Tlaxcala. También tenemos clientes en Estados Unidos. Y tenemos también clientes en el parque industrial Finza. Nuestro trabajo es automatizar los procesos de las empresas para que sean más rentables. Nosotros estamos conscientes que el desarrollo tecnológico es muy importante para la industria del estado. Entonces nosotros desarrollamos software para empresas grandes, pequeñas y microempresas. El software puede modelar, no sé, procesos de negocio como la llegada de productos a Volkswagen. Además, esta exposición tiene como objetivo la promoción de la ciencia, tecnología y desarrollo tecnológico. Katia Elizabeth Torres Vázquez, directora de Industria CETIDE, mencionó lo que los visitantes podrán encontrar para esta edición. Recibimos nuevamente aquí la exposición del Museo Universum. En esta ocasión con la exposición de Matematízate, que año con año, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y en el marco de la 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, tenemos una muestra del museo aquí en Tlaxcala. Y bueno, también las otras partes que conforman esta expo industrial, como ahorita en donde estamos nosotras paradas, es la galería industrial en donde nosotros hemos querido mostrarle a la ciudadanía principalmente las inversiones que han estado llegando en esta ocasión durante el 2015 al estado de Tlaxcala. Y bueno, también el área conformada para lo que es la expoventa por 47 empresarios que están mostrando sus productos. Algunos de ellos son para la venta directa al público, algunos no lo son. Una empresa que llegó a Tlaxcala en este 2015 es el Café Punta del Cielo. Anayeli García, coordinadora de Recursos Humanos, agregó. Nuestro ya director, Pablo González Citt, tomó la decisión de dar un paso más a lo que es Punta del Cielo y pues decidimos venir aquí a Tlaxcala con esa idea de crecer como la empresa que ya somos, pues llegar a ser el monstruo del café, ¿no? De hecho, una de nuestras patentes, bueno, del licenciado González es lo que es la lata. Es un sistema de despresurización y pues prácticamente lo pueden probar muchos comprando nuestro producto. Al llegar a casa, pues al hacer la prueba, verán lo del café recién hecho, ¿no? La exposición Universum es una de las que más ha llamado la atención de los visitantes. Josué Gómez explicó que este set tiene como finalidad hacer de las matemáticas un tema divertido. El objetivo de estas dinámicas es que las personas puedan entender las matemáticas de una forma más dinámica y divertida. El set está lleno de muchas actividades, sin embargo, pues necesitan cierto empujoncito para que las personas puedan interesarse un poco más y puedan entender su enfoque matemático. Como tal, esto es familiar, todos pueden ser parte del Universum y pueden visitar el set cuando quieran. Sin embargo, siempre sí hay cuestiones un poco más complicadas que los niños no entienden. Sin embargo, para eso estamos nosotros, para poderles explicar de una forma más digerible para ellos. Recuerda que puede ver la emisión completa en nuestra página web www.sndigital.mx en el apartado de programas o en su repetición el domingo a las 4 de la tarde.